Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Ailina Almirón y vengo a presentarles la segunda parte de la entrevista del Dr. Ignacio Larzábal, director del Instituto de Nefrología Posadas. En la primera parte de la entrevista del Dr. charló con nosotros acerca de las enfermedades que involucran el riñón y el tratamiento de hemodiálisis. En esta oportunidad el doctor nos va a contar cuál es la inversión que requiere dicho tratamiento y la tecnología que lo involucra. Acompáñanos a ver esta entrevista. ¿Qué consiste en sacar la sangre por un vaso, por una vena que se prepara previamente para que tolere las punciones? ¿Siempre la misma vena o no? Claro, es la misma vena. Es una vena que se adapta quirúrgicamente para que tenga mayor resistencia. Entonces queda una vena gruesa, una vena dura, una vena que tiene mucha presión, en la cual se colocó una aguja que es bastante más gruesa que una aguja de inyección y a partir de ahí se retira la sangre y es continuo el movimiento por la cual la sangre sale, pasa por un filtro, se filtra y se vuelve a entrar. Y al mismo momento que se va filtrando y va entrando, otro poco va saliendo y se va filtrando. Es un circuito continuo. Es decir, el reemplazo de la defunción renal, digamos. Exactamente. En ese filtro, a partir de una sustancia, de un líquido que se prepara y que se expone a esa sangre con la cantidad de sustancias que querramos sacar o que querramos ingresar a la sangre, que se llama baño de diálisis, se llama baño porque es lo que limpia la sangre, al exponer la sangre a ese líquido, la sangre se libera de sustancias tóxicas y absorbe de ese líquido las sustancias que el cuerpo necesita, ¿sí? Como bicarbonato, sodio, calcio u otras cosas. Y se elimina otra sustancia que el cuerpo la tiene en gran cantidad y que produce la intoxicación, ¿sí? Urea, creatinina, potasio, fósforo y algunas otras, muchísimas más, que muchas ni siquiera las conocemos, pero sabemos que el riñón no las está eliminando, por eso aparecen los síntomas. Es una computadora que lo que hace es fabricar ese baño, ese líquido que va a ser expuesto a la sangre a través del filtro y a partir de ahí va a retirar las sustancias tóxicas y va a inyectar las sustancias que el cuerpo necesita. Esa computadora es, a men de computadora mezcla un montón de sustancias que uno le tiene que ir agregando, ¿sí? Tiene que agregarle, como te dije, el bicarbonato, tiene que agregarle sodio, tiene que agregarle potasio, perdón, calcio y a partir de ahí también lo tiene que llevar a una temperatura adecuada y lo tiene que hacer circular a una velocidad determinada. También tiene que hacer otra parte importante del tratamiento que es la anticoagulación, lo cual no sería posible hacer el tratamiento sin la debida anticoagulación, que es una medicación que evita que la sangre se coagule porque cualquier sangre que sale del cuerpo inmediatamente se vuelve coágulo y se tapa todo el sistema, todo el circuito, ¿sí? Porque es una manguera lo que circula. Entonces, esta computadora también inyecta en el circuito, en la sangre del paciente que está en el circuito, no en el paciente, este anticoagulante y tiene que ir controlando la dosis. Todo lo hace esta computadora. El tratamiento de hemodiálisis entra en un apartado del sistema de salud que se llama terapéuticas de baja incidencia y alto costo. ¿Qué significa? No son muchos los enfermos y sale carísimo, básicamente lo que significa. Por ser insumos importados y por ser equipos de alto costo, son equipos caros y como verás no se puede idealizar con una máquina 200 pacientes. Claro, porque lleva su tiempo. Porque lleva su tiempo. Y aparte reemplaza la reposición de un órgano. Exactamente, ¿sí? Para ser más explícito, con una máquina se pueden idealizar 6 pacientes, ¿sí? 6 pacientes por mes. Y teniendo en cuenta los insumos que no se pueden reutilizar también, porque imagino que hay unos que sí, otros que no. No, algunos sí, algunos sí, pero la gran mayoría son descartables. Entonces, imagínate que una máquina, una máquina... Tiene una computadora que siempre funciona, pero lleva filtros y un montón de cosas que no. Y esa máquina solo puede idealizar a 6 pacientes por mes. ¿Mes? Claro, pero te cuento cómo es. No es que lo realizas una vez y después pasa un mes, no. Tiene que hacer 13 sesiones y en esas 13 sesiones multiplicado por 6 te da 78, ¿sí? Entonces, esa máquina funciona 78 veces en el mes, pero solamente realiza 6 pacientes. Claro. ¿Entendés cómo es? Entonces, es una sola máquina, no atiende a muchos pacientes. Atiende solo a 6, pero necesitan estar continuamente idealizándose. Por eso es lo elevado del costo. ¿Qué es lo que se hace? Este paciente, aparte de tener estas limitaciones dietéticas, también tiene que tener presente que se tiene que hacer su diálisis. Cada sesión dura 4 horas. Algunos más, algunos menos, pero el estándar es hacer 4 horas. Y tienen horarios, o sea que uno no es que se le da la gana ir un día a las 2 de la tarde, el otro día a las 7 de la mañana, el otro día, en fin. Si bien, en algunos lugares, le dan algún tipo de libertad, si tiene que hacer un trámite, tiene que hacer algo y puede cambiar de horario, la mayoría de las veces, y para lograr un orden en el servicio, se le da un horario de entrada y un horario de salida. Eso es lo cual le lleva a tener bastante dificultad en lo que es inserción familiar, laboral y social. Una persona que tiende a abandonar un montón de sus cosas de su vida pasada. Pero bueno, existe la posibilidad en pacientes jóvenes que están haciéndose hemodiálisis, que lleguen a hacer un trasplante renal y a partir de ahí recuperar gran parte de su calidad de vida. No es la cura milagrosa, pero es un tratamiento de mayor calidad, ya que el paciente puede estar en la casa tomando sus pastillitas y yendo a control, según sus médicos de trasplante le indiquen. Semanales, mensuales, quincenales, lo que fuere, pero siempre a control, siempre a control y siempre tomando la medicación. ¿Qué es el trasplante renal? Esta persona fallecida y se lo puede asignar a una persona que está en una lista de espera. A partir de ahí, la persona que recibe el riñón ya no hace mal la diálisis y mejora cuantiblemente su calidad de vida y su expectativa de vida. Porque se vio que los pacientes trasplantados viven más que los que viven en diálisis y también viven mejor, o sea, más y mejor. Por eso pensamos que es el tratamiento más, el mejor tratamiento que hay para la sustitución de la función renal. Tuve la oportunidad en algún momento de viajar al exterior, también cuando estaba haciendo el periodo de especialización y tuve la oportunidad de participar en muchos. y después en el año 2007 me fui a vivir a Buenos Aires y trabajé con varios equipos de varias instituciones donde se hacían trasplantes y con lo cual, bueno, tuve la oportunidad de tener una capacitación bastante aceptable en esa rama. Hasta que en el 2013 volví a Misiones con el objetivo o con el plan de hacer, montar el centro de diálisis, no de hacer trasplantes. Pero hasta el año 2018, en el hospital se empezó a formar el equipo de trasplantes y bueno, gracias a las autoridades del hospital y a las autoridades del equipo me invitaron a participar y bueno, la verdad que es una experiencia muy linda porque nunca pensé que podría ayudar a mis comprovincianos en trasplantes. Pero ahora estamos haciendo eso con una, la verdad que con mucha alegría y con mucho, y con muy buena aceptación de la comunidad.